Desde el momento en que te vi, supe que tú eras para mí Una sonrisa deslumbrada en mí, mi corazón enloqueció Pero por alguna razón, soy distante y me pongo de mal humor No puedo demostrar lo que siento en verdad, y lo único que hago es molestar Lo que en verdad siento por ti, solo quiero mostrártelo a ti Y en este corazón, serás el único, un gran deseo yo pediré Que desde hoy comencemos de cero